Llora Llora, si ahora quieres tu llorar Tu nada vas a cambiar No me hagas una comedia Llora, eso es pura hipocresía Sabes que te lo decía Que tu a mi no me querías Y ahora que tengo otro querer Tu no vas a pretender Que voy a volver contigo Si tu a mi me engañaste como un niño Tu creaste ese destino Que hizo que yo te olvidara Si tu a mi me engañaste como un niño Tu creaste ese destino Y por eso te olvide Y ahora es una comedia Llora, mujer, llora Te burlaste de mi una vez No lo volverás a hacer Mujer traidora Y ahora es una comedia Llora, mujer, llora Tanto amor yo te entregué Y no lo supiste apreciar o llevo va Y ahora es una comedia Llora, mujer, llora Amigo tú tenías nombre y apellido Y ahora te llaman la jugadora Y ahora es una comedia Llora, mujer, llora Quiero verte llorando Y ver en él Como te ahogas Música Yo quisiera mamá Verte llorar ahora Aquí mismo pagarás Todo tu mal Niña pecadora Yo quisiera mamá Verte llorar ahora Te veré derramando Lágrimas de sangre ahora Yo quisiera mamá Verte llorar ahora Ayer todo te lo di Hoy te aborrezco, negrona Quedaste triste y sola Yo quisiera mamá Verte llorar ahora Llorando vendrás arrepentida La traición no se perdona No se perdona No, no, no Arranca pa' allá Sal, sal Nada más Y viene otra vez Ajá Una comedia Llora, mujer, llora Se voltearon los papeles Ahora el que ríe soy chío Llora, mujer, llora Lástima que aprendí a base del sufrimiento y dolor Llora, mujer, llora Me seguí en deriva y brindas con pechicola Llora, mujer, llora Verde llora Lástima que aprendí a base No, no, no Es un besant Gracias.